Gracias por seguir con nosotros, continuamos compartiendo Campo de Precisión. Continuando nuestra cobertura de la exposición rural, estuvimos en el stand de los amigos de Abelardo Cufia, que como siempre presentaban todas sus soluciones de agricultura de precisión de la mano de su computadora integral FGS Black. Con ellos nos interiorizamos de las novedades que incorpora esta computadora en sus funcionalidades, que posibilita el control total de la pulverización, además de la función de autocalibración, sumamente útil para el control de dosis en fertilizadoras a través de una balanza. Hola, ¿qué tal? Soy Sebastián Olivera del Departamento Comercial de la firma Abelardo Cufia. En esta ocasión nos encontramos presentes en la Sociedad Rural de Palermo, otro año más participando en la exposición. Venimos a mostrarle a los productores todo lo que es la innovación, la tecnología, los nuevos lanzamientos. Nos hemos dado cuenta de que el productor ganadero también hoy está empezando a hacer dosificación variable en lo que es pastura. Eso quiere decir que la agricultura de precisión está llegando también a la ganadería. Para nosotros es algo muy importante. De ahí sale el eslogan de Abelardo Cufia, de la precisión a la exactitud. Hoy estamos buscando que el productor tenga toda la tecnología y todos los equipos para lograr esa exactitud en el campo. Y para eso toda la gama de producto de Abelardo Cufia es fundamental. Desde una plataforma integral FGS con las nuevas mejoras, hoy acá el productor que se arrima a la Sociedad Rural, ya puede adquirir lo que es la interfaz para fertilizante con la plataforma FieldView, que eso lo veníamos postergando. Hoy tenemos FieldView con semilla y con fertilizante. Tenemos el nuevo lanzamiento de autocalibración. Tener autocalibración en una FGS consideramos que es muy importante. Lo que hace el equipo es comparar lo que va dosificando la fertilizadora con lo que me dice la balanza. Ahí se coloca una interfaz y se va autocalibrando solo. Vale decir que voy controlando continuamente el peso de la balanza con la aplicación de FGS. Y un tercer producto nuevo que tenemos es lo que es el control de caudal, que lo veníamos postergando, hoy ya está disponible para compra, que lo que hace FGS es tener la posibilidad de control de caudal, de corte automático de secciones y de dosificación variable en pulverización. Trabajando también con una estación meteorológica para saber todos los datos del tiempo, velocidad, humedad, presión atmosférica. Donde nosotros también le hicimos mucho hincapié a lo que es pulverización porque al equipo se le cargó una tabla de pastillas que vienen predeterminados por las normas ISO y el productor, si elige una determinada pastilla, tiene distintas alarmas que por ahí son importantes al momento de la pulverización, como saber si el tamaño de gota, de acuerdo a la pastilla que estoy utilizando, de acuerdo a la velocidad de avance que estoy trabajando, está aplicando correctamente. Si yo trabajo fuera del rango de esa pastilla, me va a sonar una alarma y por lo menos me va a avisar de que estoy fuera de dosis, o fuera de rango, o mi tamaño de gota es grande, o mi tamaño de gota es muy chica. Son pequeños detalles que hacen al productor que tenga una tecnología mejor, una mejora para su equipo, para su aplicación. Ventaja muy importante es que siempre es industria nacional, es un producto desarrollado, hecho para el productor de parte de Abelardo Cufia. ¿Qué ventajas tengo? Que cualquier cliente que compre un equipo FGS puede llegar hoy a la última tecnología con una actualización de software. Muy simple, muy sencillo. No por ahí como te puede pasar con algún equipo de otra categoría que por ahí, no sé, licencia, o sea, un producto que se discontinúa y se van lanzando nuevas versiones. Acá, Abelardo Cufia, su lema es que el productor que compra un equipo de la empresa siempre le sirva y siempre puede ir actualizando y llegue a la última tecnología. O sea, que tenga el tope de gama. Entonces, cualquier productor que adquiere una FGS hoy puede tener control de caudal, hoy puede tener autocalibración y puede tener la conectividad de film. Eso, sin costo, no tiene limitantes de licencia, de software. Solo va, actualiza y compra el periférico necesario para nuestra plataforma. Eso es lo que nos da la fuerza, eso es lo que nos da el desarrollo de hoy de Abelardo Cufia. ¿Y de dónde sacamos eso? Del productor. El productor siempre nos va diciendo cuáles son las mejoras, qué es lo que le interesa, qué le gustaría que tenga el equipo. Eso se junta todo lo que va pidiendo de mejora el productor, lo tiramos a la mesa chica en la empresa y de ahí ingeniería va tomando todo lo que el productor necesita y se van haciendo las mejoras. Eso es muy importante para nosotros y lo defendemos muy mucho al momento de venderle un equipo al productor. No solo estamos vendiendo un piloto automático, sino que un montón de herramientas que hacen de que hoy la precisión sea al máximo y que la rentabilidad del productor vaya aumentando a medida que va incorporando agricultura de precisión en el campo. Además, lo importante es que FGS, aparte de todo lo que les fui comentando, tenemos la posibilidad de sus periféricos que son plataforma para piloto automático, monitor de siembra en semilla o en fertilizante, controles de RPM, control de presión, tengo dosificación variable en siembra, en fertilizante en línea y al costado. Tengo cada uno con un mapa independiente, no es un solo mapa, sino cada mapa para cada producto. Tengo lo que es balanza para fertilizadora, tengo control de fertilización, tengo control de RPM en los platos de una fertilizadora y tengo piloto desde la mínima precisión con señal libre hasta el máximo con una señal RTK, que es el máximo en precisión. Tengo el control de caudal, como se lo había dicho, todo con una única plataforma y un único equipo. Eso es lo importante de FGS hoy en día. Una de las variantes muy importantes o una de las virtudes de FGS es que podemos levantar mapa shake. Ese mapa shake que yo levanto, no tengo límites en polígono, no tengo límites en tamaño de hectárea, no tengo límites de ninguna manera. Hoy puedo hacer una cuadrícula de un metro por un metro y cargar esa prescripción a shake. ¿Qué me devuelve el mapa de FGS? Me devuelve un mapa con alarmas, o sea, el productor rápidamente sabe cuáles fueron las fallas en el yelote con un registro de alarma, me devuelve un mapa KML, que si yo tengo Google Air me puedo ir directamente a esa Sony y saber qué es lo que pasó, y me devuelve un mapa en formato shake. Ese mapa en formato shake voy a tener la respuesta para poder compararla con la prescripción que hice cuando fue el momento de aplicar para hacer dosificación variable. Tengan en cuenta también que no necesariamente necesito tener un mapa de prescripción para que haga ese mapeo. Ese mapeo FGS, sin necesidad de hacer dos y variable, lo tengo igual. Tengo el mapa de velocidad, tengo el mapa de densidad de siembra, tengo el mapa de fertilizante en línea, el costado y semilla, sin necesidad de tener una prescripción. El mapa me lo entrega siempre, pero es una herramienta muy importante para el productor para poder llevar todos los registros y saber qué es lo que está pasando en el campo. En solo unos instantes nos volvemos a encontrar para continuar compartiendo Campo de Precisión. Campo de Precisión